Recientemente se inició una nueva temporada de la NASL y en el partido entre los Fort Lauderdale Strikers y el Cosmos de Nueva York se respiraba fútbol, pasión y por supuesto Panini. Ahora está oficialmente viviendo a los Strikers y va a mostrar cuánto grande el soccer está creciendo en los Estados Unidos. En realidad, hemos visto las ventas de Panini creciendo y en algunos años, los Estados Unidos estará hostilando la Copa de la Copa América. ¿Qué? Nos vemos después. Estados Unidos ya es territorio de fútbol. Marco Sena, Raúl y Ronaldo, hoy copropietario de los Strikers, se hicieron presentes. Hablamos con uno de sus socios. La NASL está creciendo bastante, la MLS está creciendo y hoy el fútbol en los Estados Unidos es una realidad. Y Ronaldo se empolgó mucho. Él está ahí, está muy empolgado y él acredita en los Strikers y en la Liga en el crecimiento también. Ya el fútbol tiene diferentes factores que los han hecho crecer. Uno, tenemos los Strikers. Dos, tenemos a Ronaldo, que está involucrado. Tres, inclusive en Florida, tenemos el equipo de Orlando City, que está en el MLS. Y Bean Sport se lanzó al mercado con una capacidad de compra de programas y de derechos increíble. Yo creo que todas las condiciones están dadas para que el fútbol en este país sea la alternativa. Y todo eso apoyado con más de cuatro millones de jugadores juveniles, creo que tenemos las condiciones adecuadas para que en los Estados Unidos el fútbol sea fantástico. La Copa América va a estar súper buena. Empieza el 11 de junio, termina el 4 de julio. Y lo vas a poder disfrutar más, inclusive con el álbum de Panini, el cual sale la última semana de abril. Adentro, en este panfleto, vas a tener el Facebook de todos los partidos, la fecha, y lo vas a poder rellenar para poder tenerlo como una colección por el resto de tu vida. Y adicionalmente tienes el cupón para irlo a buscar en Walgreens. Me parece que va a ser un año ideal para disfrutar del fútbol y, por supuesto, coleccionar las estampitas de Panini, porque uno quiere mantener también ese recuerdo, compartir con la familia y después tenerlo como una memoria de lo que fue la Copa América del Centenario. Inolvidable. Busquen su álbum Panini, compren sus sobres, vayan a Walgreens, consigan intercambiar la que les falta y coleccionen, porque el fútbol es pasión en todo el mundo y también es pasión en Estados Unidos. Y la mejor manera de vivir la pasión y tener un recuerdo es con las figuritas de Panini. Panini, Vinesport, Ronaldo, Raúl, Marco Sena, Copa América. Estados Unidos ya suena a fútbol mundial. ¿Estás preparado? Panini, la pasión que se pega. Atlánta América. ¡Gracias!